Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, que tengan todos un hermoso domingo, les mando un beso grande desde Mar del Plata, que se encuentren todos muy muy bien. Bueno, vamos a saludar a algunos cumpleañeros. María Antonieta Flores Salinas de Ancot, Chile, de parte de Santiago Vintimilla de Ecuador. Micaela Quiroga, de parte de Matías Méndez. La Pulga, cumpleañera también, y cumple 15 años, Celeste Claudia. Y tengo saludos para Gabriela Ledo, de Buenos Aires, Argentina, y Amaranta, de Chile. Y a todos en general, cumpleañeros, no cumpleañeros, les mando un gran abrazo a la distancia. Bueno, yendo al relato del día, volví a tomar este libro, este hermoso libro que me mandó mi amigo Federico Murias, que escribe maravilloso. Ya hemos relatado algo de este autor y expliqué un poquito sobre este libro, Lluvia de Orquídeas, hermosísimo libro de Federico, que escribe maravilloso. Bueno, hoy encontré uno de sus tantos relatos y se los voy a narrar a todos ustedes, porque es realmente muy, muy bonito. Se llama El Colibrí. Cuando nace un pájaro en la rama noreste del árbol que se deshoja y que no duerme desde hace un día y medio, la música y el silbido roto, casi espectral de la intención polifuncional comunicativa de las razas, se disponen a silenciar el campo y apagar las luces. Así se han manejado las bienvenidas desde los tiempos del primer pájaro. Uno podría deducir que el ave de repente abrirá los ojos y mientras toma conciencia de lo que pueden hacer sus pequeñas y quebradizas patas, admirará un paisaje nuevo. Y así, de a poco, van apareciendo las primeras preguntas, las que determinan las dudas siguientes, el objeto desencadenante de los miedos que nos enfrentan sin quererlo ni pedirlo, tratando de aliviar la sed en una lluvia pragmática, preguntándose por qué la nube le inunda la casa o la perfecta puntería y la eficacia del sol cuando trae su rayo y le quema las paredes. O qué hacer con tantas plumas tan impregnadas de poco tiempo y origen, tan suaves como la brisa de la siesta del otoño. O encontrarle sentido a la simpleza y a la curvatura de su ala, su mal formada e insignificante ala. Y escaparse, salir del nido y emprender y aprender el vuelo. Olvidar a su familia y a su árbol favorito. El primero y el último de todos. Como si no importara el tiempo, que no sabe manejar. La irrelevancia de encontrarse naciendo de repente y hace un par de segundos, y no tener idea de cómo alimentar el cuerpo. Dormirse por la noche o respetar una flor. Hasta que se acercó una ninfa, de manera un tanto brusca, adulta y magistral, de contextura robusta en los niveles que una ninfa puede permitirse. Brillante y con vasto color entre cola y cuello. Como queriendo denotar su pico desmembrador de verdades. Y le dijo, pequeño amigo, querido amigo, tu problema radica en la percepción misma del mundo y la verdad objetiva que se posa sobre las tierras y en los ríos cuando no hay sol y nos gobierna la sombra. Usted no es un pájaro. Nunca lo ha sido. Nunca lo será. Sino la continuación y los primeros pasos de éste. Otro huevo. El nacimiento del nacimiento. Una cáscara blanda y llena de vida. Y como por arte de una brujería sideral o de magia negra, el pajarito se fue abriendo de a poco sin mediar palabra. Y su cuerpo se quebraba y emitía sonidos de dolor incomprensibles. Lastimando los oídos de todos los presentes que se cubrían las caras y se abrazaban y sospechaban del discurso y del nuevo milagro, como si fuera la poesía del infierno, como si fuera un telón que se abre y que nos muestra la teatralidad de la muerte. Sus plumas se desintegran en el aire y la vista se le dormía y se mezclaba con el rocío. Ya no sentía miedo de la lluvia. Ya no extrañaba la copa pronunciada del árbol. Y luego, de tal provocador acto de continuidad involuntaria y una idea desmembrada de venida en sangre y mal en ese momento, desde el centro del pequeño ave, ya próximo a desaparecer y ser parte de la memoria colectiva, se formó un nuevo plumífero, aún más pequeño, ligero y con aspecto de colibrí. Y se estiró y desplegó sus alas y se elevó entre todos los demás observadores de mitos que alzaban la mirada y doblaban sus cuellos y debatían el panorama. El acto mismo de estar conscientes y despiertos o murmurar una tragedia. Y un anciano y negro cuervo, de esos que aún conservan la perpicacia, dejó de transitar el bosque y siguió al colibrí. Y su gran grupo de párvulos cuervos también los seguía. Y las familias y los amigos y los desconocidos también emprendieron vuelo. Siguieron al ave guía hasta el punto más alto del cielo imaginable, provocando un paisaje fantástico, lleno de poemas y de canciones, que hablan del amor y de la cercanía sentimental y van y vienen entre canto dramático y pequeñas sesiones de hidratación. Así fueron viajando todos los pájaros, cruzando el primer mar y después el otro. Y progresivamente los halcones y los búhos y los cisnes del mundo se les fueron uniendo, dando por resultado la migración constante de todas las especies voladoras unidas en armonía. El obsequio religioso. La conclusión. Miles incontables formas y colores en un cielo enfermo de plumas. Y ahora somos nosotros los que observamos el firmamento de estrellas mirando y buscando el hogar de las plegarias. Allí donde posan las nubes y la ausencia de los vientos, esperando ver el milagro más colosal y más hermoso que la historia de la naturaleza, supo al fin proponerse y decidió regalarnos. Y de repente el primer eclipse. Federico Murios. Escribe re bonito, qué bárbaro. Bueno, vamos a seguir leyendo relatos de lluvia de orquídea seguramente más adelante. Bueno, les mando un beso gigante y nos encontramos mañana. Comenzamos la semana con un nuevo cuento. Abrazo para todos.